Ellos lanzan los bombos de humo con tanta mala suerte que en un momento cambia el viento y yo veo en la punta de la colina, que estaba a no menos de 35 metros, a un radiooperador. Lo abato y después me entero que es el mejor amigo del teniente con el short. Yo creo que él, al enterarse del abatimiento de su amigo, se lanza creyendo ubicar la posición sacándole 30 metros de ventaja a su guardaespaldas. Y ahí metafóricamente, te puedo decir, él se lanza sobre la posición creyendo que había encontrado a Lamag y sin saber que Lamag lo había encontrado a él una fracción de segundos antes.